hola amigos como están yo soy Chris Boca y hasta la próxima vez tenemos un nuevo directo para mi canal y si, estaba entrando a Bloodthruits porque pues ahora estoy en Bloodthruits de hecho voy a hacer un video acerca de la DAUT Bloodthruits sin embargo no me cargan, no puedo entrar, quería hacer el video de entrada me van a dar una kilo permanente por tan solo una Fenix y una Temblor o sea una Quake y se cayó, no puedo entrar, no sé si soy el único que preguntaba y sé que hay algunos que sí, pero hay algunos que he visto que hay entrado y sé, a ver si ustedes, será que la actualización de Bloodthruits, bien, puede ser bueno, quién sabe, pero bueno, puede ser incluso porque o sea, si es que están actualizando y ha salido ya un teaser que pronto lo voy a subir al canal puede que sea eso, así que ya sé, me imagino que debe ser la actualización de Rauron simplemente una actualización y otra cosa más, así que no se preocupen si es que les pasa lo mismo, claro, bueno, nos vemos en el próximo video y que bueno, será de Bloodthruits, adiós